Inmolado en el Calvario, mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima el llevo. Y en un momento importante, y en un instante, muy decisivo. Fue por Él o por mi amado, mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica, sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido, hasta la muerte no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario. Y del Calvario a mí. Sí, pesebre al Calvario a mi amado. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre La sangre de Jesús, la sangre de Jesús Sangre de Jesús Sangre que me da la paz, 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 sangre que me da la